¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Planetside 2 Y estamos aquí en el contrato de él y dice... Vale, 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 aceptamos muy bien Y estamos aquí en este juego, madre mía, de Playstation 4 que vamos a ver qué tal... Bueno, qué tal es, ¿no? Cómo es el juego, aunque seguramente la mayoría lo conocerá Pero yo no, a mí me suena el nombre, pero por lo demás nada más Así que bueno, creo que es un juego multijugador, si acaso pongo algo en la descripción para que sepáis mucho más de él Y yo también así busco y me entero un poquito Y bueno, elige una facción, ojo al dato Soberanía Banu, madre mía, ¿y estos qué les pasa? Vale, y a estos otros, estos parecen unos mosquitos República Terran, vale, es en plan... Este tío me recuerda un poquito, un poquito al de la película esta nueva que es Atman, ¿no? Bueno, incluso este, ¿no? Se parecen todos, en fin Nuevo conglomerado, pues... No sé cuál me mola más Es que este es gay No sé cuál me mola más Es que el... No, ahora en serio, el casco este... Según la foto está bien, según el personaje no me gusta Ah, mira, le puedo dar la vuelta, qué bien Uh, qué guay Vale, pues... No sé si pillarme... Me voy a pillar este, que parece que son los polis Vale, servidores recomendados Pues... Baja, baja, media Pues, vale, pues media, ¿qué quiero que te diga? Espérate, elige un sexo Mujer, ¿por qué no? Somos una tipa dura Eh, hace... Eh, ¿por qué no? ¿Por qué no, mujer? A ver, madre mía, negra ¿Y por qué no? O China Eh, China Tú ves a una China, así, en plan loca Y flipas A ver, eh, vamos a poner... Eh, China loca Vamos a llamarla China loca Tu nombre está disponible Pues seleccionamos el nombre China loca Sí, señor, pedazo de nombre, ¿eh? Facción, nuevo conglomerado Y... Servidor, Ceres Que no sé dónde está eso Cara, seis Pues vale Y sexo, mujer Pues vamos allá Coltir Hace tiempo que no voy a coltir, tío La verdad es que... Eh, ganas Abandonar coltir ¿Cómo? A ver, no voy a ir a coltir ¿Cómo que abandonar coltir? ¿Pero esto qué es? Una vez alcance el rango de batalla 15 El acceso a coltir se eliminará O sea, que tendremos que irnos, ¿no? Tendrás que combatir en primera línea Si ya eres un veterano de Planetside 2 Puedes usar el terminal de Warp Gate Eh, para viajar a otros continentes en cualquier momento Has recibido un mensaje de Cybernauta 66 ¿No te puedo contestar? Eh, sí le puedo contestar Vale, pues ya estamos aquí Que he contestado un mensajito Y... No sé qué ha pasado Si ha habido vídeo o no Espero que no Porque no he tardado casi nada Y el juego Madre mía Se ve... Oye Oye tú, muchacho Perdón, perdón Es que estoy loca Estoy loca Ya lo dice el nombre, ¿no? Aparecerá un icono de no disparar en tu vida No disparar O sea, a ver, a ver, a ver Cómo es esto A ver que yo aprenda A ver que yo aprenda, señores A ver, si aquí pone no disparar Me cago en Panini Vámonos para allá En serio, el móvil me suena... Oh, eh No te vayas, chaval No te... Uh, morí Cada vez que hagas daño a un soldado o vehículo aliado Acumularás puntos de dolor Si acumulas demasiado Tus armas quedarán inhabilitadas Mmm... Vale, bueno Me parece bien Me parece correcto Aunque a la china loca No le parece para nada bien Ojo Ojo con el juego Porque tiene buena pinta Ahora sí que no voy a poder contestarle Y me voy a... A dedicarle al gameplay Vamos a ver No tengo ni idea de cómo... De qué va el juego Sé que es un multijugador masivo de estos Pero... Pero... O sea Tiene buena pinta No lo siento Tiene muy buena pinta Más que nada Porque gráficamente me mola Creía que dice... Creía que iba a ser Mucho más mierder Ahí le hemos dado al compañero Pilla, pilla, pilla más Pilla más Y recargo Tranquilito Madre mía, chaval Qué guay A ver No puedo localizarlos Vale, vale Ahí le hemos dado un poquito más Madre mía El... ¿Cómo se llama? El apuntado Sí El sin apuntar Apunta Genial, eh Vale, por ahí arriba Hay más peña Eh, eh Y me puedo agachar Vale, creía que se me iba la... ¡Hola, señor! No, no, no Me ha matado un 0, Que tenía una escopeta o algo, ¿no? Pero él no te ha volado Flipo, tío Flipo mucho Este juego, por cierto Me ocupa 10 gigas Y es una locura Y bueno 10 gigas no Me tiene que ocupar más No tengo ni idea A ver cuánto me ocupa aquí A ver Información Me ocupa 13 con 20 gigas Con la actualización que he tenido Y la actualización que he tenido Creo que eran de 10 gigas No recuerdo bien Pero bueno Eh... Me han dado 100 de experiencia Y... Vamos a ver Lo que tú digas, compañera Lo que tú digas Vamos a seguir a este señor O a su culo Vale, eh, eh ¿Y este? Vale ¡Uh! ¿Qué ha pasado aquí? Mira, 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 mira Mira, mamá Estoy volando Vale Pablo, cuidado con la caída Cuidado con la caída ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde? Ah, vale Lo azul tiene que ser mi vida Aunque lo suyo sería lo verde A ver Vale, ahora no me he hecho daño Así que tiene que haber un límite de... De altitud Vale, vale Volando voy Volando vengo Por el camino Yo me entretengo Vale, no sé a quién matar Bueno, no veo a nadie Para Mierda Vale, ahí me... Ahí me he golpeado bastante El rojo No sé ¿Por qué parpadea? Bueno Por el leñazo que me he tenido que pegar ¿No? A ver Quiero pasar por ahí arriba ¡Vuela! Vale Le cuesta un poquete Vale Y lo suyo Vale, vale Vamos Vamos tranquilo Vamos tranquilo Cuidado con el árbol Cuidado con la rama Pablo Madre mía Chaval Qué locura de juego Eh Tiene... ¡Hola, señor! No, 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 no Me voy, me voy, me voy volando Literalmente Vale, cuidado por aquí ¿Hay alguien? Hola, señor Aquí hay alguien Pero es de los nuestros Vale, vale, vale Hola Oli Hola Vale, vámonos por detrás Oye tú, señor Vale, vale Me acaban de matar No sé jugar a esto O sea, normalmente se me dan bien los juegos tipo Battlefield Incluso el Call of Duty en su tiempo ¿No? Cuando empiezo a jugar No se me da mal Pero en este, madre mía Se me da fatal Apareció en estándar Aparecer ahora Eh... Si aparezco ahora ¿Qué pasa? Plazo de nueve ¿Eh? Vale Y no tengo otras armas Aquí no se puede hacer más nada No tengo ni idea de los juegos de este, chaval Tres segundos Dos Uno Y cero Plazo de... Plazo de caducado ¿Qué me estás contando? Aparecer ahora Ya está Vale, y este camión es para cambiar de armas o algo a lo mejor Es que no lo sé A ver, a ver Eh, oye, señor ¡Oye, señor! Ostras, perdón, perdón, perdón Vale, que estoy loca Estoy loca A ver, tenemos armas Una pipa Vale, está bien ¿Y esto qué es? Que sí, que sí Lo que tú digas Mujer Vale, vale, vale Esto ya mola mucho más Pero ¿Cuántos puntos tenemos para gastar? Eh Pues tenemos cero Genial Eso está estupendo Vale R ¿Eh? L ¿Cómo? Vale, cambiamos de arma ¿Cuál es la que tenemos ahora? Esta tiene pinta de ser un poquito mejor ¿No? A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Y ya está Es que solamente tenemos desbloqueada estas dos Bueno, vamos a pillar esta Así a priori Tenemos más Pero cuestan dinerillo Escopeta También tenemos Ya sabéis que las escopetas rompen toda la jeta Su fusil Lo cual Para cercana está también muy bien Así que vamos a pillar la escopeta Que ya sabéis que peta Y más si la china está loca Vámonos Eh, no Escopeta ¿Hola? Escopeta Va a ser que no, no La escopeta A ver, triángulo, pistola Vale ¿Y qué pasa aquí? Que recargamos Vale, está guay Está guay La voz de la china es un poco extraña, eh Ya lo digo yo A ver Aquí, ¿qué tenemos? Escopeta Yo quiero equiparla A ver Ahora No, 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 no Ahora Ya la he equipado, ¿no? Supuestamente ¿Cómo va esto? Médico de combate Asalto Uh, esto tiene tela ¿Eh, señores? O sea, yo como siempre Estoy aquí con la sección De probando, ¿no? Pero, madre mía Esto tiene tela Esto tengo que jugarlo yo Y sacar otro gameplay De esto, ¿eh? Porque tiene Como ya digo Tiene tela Venga, vamos a pillar Este mismo Yo no sé ni lo que he hecho En fin Vamos a intentar matar un poquito Y lo dejaremos por ahí Porque, madre mía Ya sabéis del juego Ya os lo he enseñado Y si quiero enseñarlo Un poquito más técnico Pues tendré que jugar Porque es que Si no ¡Eh, eh, eh! Mamá, mamá Me han hecho pupa Pues sopla Vale, no pasa nada Venga Corramos Y ahí hay un señor Vale, no pasa nada Uh, podré Podré subir seguramente A ver, a ver Por la retaguardia Venga, venga, venga Hola Hola Vuela Hola, señor Ha muerto, ha muerto Ha muerto Recarga, recarga, recarga Uh, cuidado Por la derecha Por la derecha Por aquí No, ya está muerto Vale, vale, vale Hola Hay alguien por ahí Nadie Madre mía Qué malo que soy Madre mía Qué malo que soy Y encima el radar No puede ser más extraño Vale, por allí ha ido uno Así que venga Vamos a rodearle Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y Y Allí lo veo Allí lo veo al fondo Pero por aquí No sé si habrá otro Uh Sí señor Y como fin me dijo Me podré curar ¿No? O algo así A ver ¿Cómo es esto? ¿Eh? ¿Qué hecho? ¡Lol! Vale, vale Que creía que era Creía que era de los malos A ver Si hago así Es tiro a tiro Me mola tiro a tiro Bien, por lo demás Esto es cuchillo Esto no es nada Esto es volar R1 R1 no es nada Esto es disparar Esto es apuntar Cuadrado Recargar Claro Pablo Que va a ser cuadrado Por favor Círculo agacharse Triángulo Cambiar de arma Y X saltar Pues no sé cómo se cura Señores No sé cómo se cura Venga Vamos a ir por aquí Estaría bien poder fijar Al ¡Oh! 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 Vale Muerto O sea Más malo Imposible Pablo Más malo Imposible Aparecí en estándares ¿Esto qué es? ¿Qué he hecho yo? ¡Ah! ¡Qué he tocado! ¿Qué he tocado? Ah, vale, para reaparecer con alguien, ¿no? Vale, vale, pues aquí, por ejemplo ¡Uh! Ya he reaparecido, vale, genial Pero a mí me gustaría cambiar de arma Que eso todavía yo no lo he pillado, señores Armas Si le doy aquí, puedo cambiar de arma Quiero la escopeta, por favor ¿Y no la he colocado o sí la he colocado? No tengo ni idea, a ver Vamos a probar de nuevo Escopeta, Mauler S6 Por lo tanto, la tengo ya colocada ¡Bien! Ahora sí está colocada, ¿a que sí, compañero? ¡A que sí! ¡Pum! Perdón, perdón No, se me había olvidado Vale, qué cosa más falsa En fin, vamos a acercarnos ahora Vamos a matar ¡Bum, bum, 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 bum! Vale, tenemos unos... no contan los disparos, la verdad Pero tenemos unos cuatro, creo, ¿no? O seis, o cinco, ¿no? Vale, espérate, que todavía Yo esto no lo pillo, ¿eh? No lo pillo todavía A ver, ¿puedo hacer así? No, en fin, y puedo hacer así Tampoco, vale, da igual, da igual Yo aquí probando cosas Probando cosas ¡Eh! ¿Alguien me dispara o qué? Estoy muy... Estás en un área restringida ¿Y qué pasa? ¿Me vas a venir a pegarme o qué, mujer? ¡Pilla! 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 ¡Me cago en todo! ¡Pilla! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago! ¡Me cago en todo! ¿En serio? ¡Más mal! ¡Madre mía! ¡Más mal imposible! Vale, bueno, pues no pasa nada Vamos a... Eh... Pillar otra arma Para probarla Y esta vez creo que va a ser la última Que voy a... Que voy a probar Porque, madre mía ¡Qué mal se me da este juego! Sobre todo apuntar No sé, tengo que cambiar la sensibilidad o algo Porque es que flipo, la verdad Pero bueno, vamos a ver Escopeta, su fusil, todo Pues... No Carabina está bien Pero... Venga, vamos a probar su fusil Ah, no Que no tengo nada desbloqueado Genial Médico de combate A lo mejor tiene algo Asalto pesado ¡Ay! Asalto pesado Me mola A ver, ¿y qué tenemos aquí? Esta arma Ametralladora ligera Bueno, venga, vale Bueno, espérate Podré cambiar, ¿no? Supongo Rifle de asalto Todo ametralladora ligera Solamente tengo una Vale, pues... Eh, eh, eh Pero no me he cambiado al final ¿O qué pasa aquí? Como veis, soy bastante... Eh... Noob en esto, ¿no? Pero bueno Eh... Sí, ahora quiero ir con esta Y quiero quedarme... Ah, desplegar con cuadrado ¡Ah, amigo! Con cuadrado, chaval Si es que soy muy torpe Si es que soy muy torpe Metralletas ligeras Y disponer de escudos de nanite mejorados Para... Seguramente la chica esta Está ahí cumpliendo su trabajo, ¿no? Explicándome cosas interesantes Pero yo... Eh, eh, eh ¿Cómo que no vuelo ahora? Vale, vale Pues nada Ahora no vuelo Ahora ya no vuelo Me han cortado las alas En fin, no pasa nada Tenemos otra cosa Que no sé si es hacerse invisible O supongo Yo creo que su... Que será una especie de blindaje Pilla, 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 pilla Ahí está Sí, señor ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Ahí, eh, eh ¿No ves que me estoy quejando? Mujer Madre mía la recarga Normal, normal A ver Por aquí no hay más nadie, ¿no? Señores Pues ya está Que, eh Por ahí he visto alguien A ver ¿Pero qué pasa aquí? Están disparando a todo el mundo Están disparando ¡Muere! Eh, que no ha muerto Que no ha muerto, tú Pero vamos a ver Qué falso Si le dispara un montón Bueno, en fin Lo voy a dejar aquí Antes de cagarla más todavía Pero ojo El juego no está nada mal Dentro de lo que caben Dentro de lo que caben No está nada mal Como ya sabéis Vamos a ver aquí una cosita Notificaciones Aunque creo que lo he borrado Instalación No puedo ver lo que ocupaba Pero ocupaba casi 10 gigas Eh, flipante En fin Ah, quiere reanimarme Genial Me ha reanimado un compañero Pues sí Mejor Mejor lo dejamos aquí No vaya a ser Que me reanimen más Eh No vaya a ser Que me reanimen más En fin Espero que os haya gustado Que hayáis descubierto Un nuevo juego O un antiguo juego Creo que es un antiguo juego Que habrá salido Para la nueva generación Y que, ojo Tiene pinta De estar bastante bien Eh Pero bueno En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Puta china loca! ¡Gracias! ¡Gracias!